Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de Empower, yo soy Luis Carlos Estrada y el día de hoy traigo un invitado muy especial, Edgar González. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos? Bien, aquí, pues primero que nada, pues gracias por aceptar la invitación. Me acabas de decir que tenemos poco tiempo para hacer el podcast, así que vamos a tratar de aprender lo más que se pueda. Me gustaría que te presentaras con la gente para los que no te conocen. Bueno, pues, Edgar González, ex jugador de béisbol de grandes ligas y ahorita estoy con Fox en Estados Unidos, hago los juegos de tele en español para Estados Unidos y pues he jugado manager de la selección, he estado mucho en béisbol, toda mi vida el béisbol ha sido lo que lo que he hecho y estaba con el gobierno también ayudando, haciendo escuelas de jóvenes para el béisbol del país. Entonces, un poquito de todo en la parte del béisbol, he estado en oficina, he estado en scout, de todo, un poquito de todo. ¿Cómo es tu relación actualmente con el presidente de México en lo que se refiere a apoyar iniciativas del béisbol? No, muy bien, el presidente, pues, seguimos ahí en contacto y es buen amigo y pues estamos apoyando el riesgo de los jóvenes todo el tiempo. Oye, Edgar, y recientemente te tocó estar a ti también narrando unos juegos en el Clásico Mundial en Miami, ¿no? Sí, sí, lo narro para Fox en Estados Unidos y todo el tiempo he estado ya siete años con Fox y pues me encanta porque estar platicando de béisbol es lo más bonito y que puedas hacerlo algo que te encanta y que puedas hacerlo como trabajo es lo más bonito que hay. Vi una foto y te tocó estar con Daddy Yankee, ¿no? En la cabina. Sí, sí, me tocó estar con él. La verdad que él también es muy aficionado al béisbol, yo no sabía hasta ese momento y la verdad hasta quiere apoyar el béisbol en México también, siempre nos dijo, y es un muy buen tipo, la verdad. ¿A él le tocó estar narrando también con ustedes o qué era lo que estaba haciendo? Porque a mí no me tocó ver esos juegos por esa plataforma. Sí, dos entradas se estuvo narrando con nosotros también. Ok, ok. Oye, Deri, moviéndonos un poquito más de tema en lo que se refiere a tu carrera como béisbolista profesional, si me puedes platicar, ¿cómo fue tu proceso para llegar a las grandes ligas con los padres de San Diego hace ya varios años? Pues tardé mucho tiempo. Yo fui un jugador que no firmó por mucho dinero, tardé tiempo para poder firmar. Firmar ya firmé después de que está en la universidad y pues hay una muy buena historia, de hecho, lo voy a platicar corto, de que todos los scouts iban a mi casa porque Adrián, mi hermano, iba a ser el primer pick en Estados Unidos, porque todos querían verlo porque era uno de los mejores jugadores de toda la prepa. Entonces iban a mi casa y a todos les decía a mi mamá, oye, tengo otro hijo, quiero que le den una oportunidad. Ay, perdón. Ay, ya no te escucho. Creo que se... Me fue muy bien. Ok, ya te escucho ahí, ya te escucho ahí. Ya, ya. Sí, y un scout me dio la oportunidad de hacer un tryout para él, para el equipo de Tampa. Fui a hacer el tryout, corrí bien porque mi papá contrató un entrenador físico para que me entrenara cómo correr y todo. Entonces corrí bien, batí bien, tirqué bien y después de ahí, pues me agarraron la 30 ronda y me agarraron firmé por nada. Yo, la verdad, firmé por mil dólares nada más diciéndome como que ten la oportunidad si quieres. Y como yo no iba a ser, no iba a jugar todos los días en la universidad, dije, no, pues mejor me voy a jugar béisbol profesional. Ajá. Y ya que empecé a jugar, pues tardé nueve años para llegar a Grandes Ligas, pero cuando llegué a jugar profesional, un coach el primer año, se llama Ramón Ortiz, me enseñó cómo meter las manos por dentro y una técnica muy buena de batear. Y después de ahí, todos los días hacía la misma técnica hasta que la perfeccioné. Y pues la verdad, yo creo que llegué a la Grandes Ligas por mi bat, porque mi bat siempre tuve buen bat y batí muy bien en todas ligas menores. Y parte fue porque todos los días hacía la misma cosa, la misma técnica todos los días y entrenaba de la misma manera. ¿Adrián te ayudaba en lo que se refiere a batear? No, 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 para nada. No, Adrián, pues él estaba jugando en otro equipo, estaba por otro lado, él firmó con el equipo de Marlins y yo firmé con Tampa, o sea que no estábamos juntos, nunca jugábamos juntos ni en contra en todas las ligas menores. Ok, ok. ¿Tú eres mayor que Adrián o eres mayor que tú? No, yo soy mayor que Adrián. Ok, o sea que tú eres mayor que Freddy Sandoval, ¿no? Porque Freddy es de Tijuana también. Sí, sí, correcto. ¿A ti te tocó jugar con Freddy en las ligas menores? Eh, no, en contra un año nada más, pero no mucho. Ok, ok. ¿Y con qué otros jugadores de los que ya están establecidos o que ya se retiraron, que en su momento fueron grandes ligas, te tocó crecer con ellos además de Adrián y Freddy Sandoval? Pues muchos, a ver, Oscar Robles fue un jugador que jugó, bueno, él es más grande que yo, pero jugó en contra de mí mucho tiempo. ¿Quiénes más jugadores? ¿Quiénes más jugadores? Iker Franco jugó conmigo con Tampa, el chino Garibaldi, Cantú. Ok. Muchos, muchos jugadores, la verdad, con el equipo de Tampa estuvimos juntos y estuvimos ahí con ellos. Pablo Ortega, el pitcher, estuvo un ratito con los Tampa también. Tú jugaste también en la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? En la del Pacífico sí, jugué con Mazatlán, con los Venados. Sí, porque me acuerdo que con los Venados en ese entonces estaba Roberto Sauceda, estaba Freddy Sandoval, Pablo Ortega que acabas de mencionar, era de esa generación, ¿verdad? Sí, Pancho Campos, estaba Walter Silva, teníamos el mejor pitchero de la Liga y por eso llegamos a cinco finales seguidas. Sí, ajá. Sí, pues yo estaba chiquito, pero sí recuerdo haber visto estos juegos ahí. Y moviéndonos un poquito más a tu nueva faceta como comentarista, ¿cómo decides tú decirte que, bueno, hasta aquí el béisbol, ya me voy a retirar y vamos a empezar una nueva faceta? ¿Cómo fue tu proceso de retiro antes de convertirte en comentarista? Pues yo terminé de jugar béisbol. Todavía me ofrecieron un contrato para jugar béisbol, de hecho. Tenía un contrato listo para jugar, pero también al mismo tiempo me ofrecieron Águiles de Mexicali ser manager del equipo de invierno. Y yo dije, ¿cuántos años me quedan jugando, la verdad? Entonces me quedan uno o dos años más. Entonces dije, pues para estar jugando nada más por jugar, prefiero mejor ir al manager y tratar de hacer una carrera de eso. Entonces me invitaron, me fui con Águiles de Mexicali y me fue muy bien, gracias a Dios. Después de ahí, como me fue tan bien, llegamos a la final, el primer año que estuve. Después me invitaron a ser manager de la Selección de México y fui manager de la Selección de México por el preclásico que calificamos y luego ya el Clásico Mundial. Y después de ahí me fui de presidente del equipo de charros y luego al mismo tiempo estaba de scout con el equipo de... Ahí ya no te escucho. Ok, ya te escucho bien ahí otra vez. Sí, entonces fui con el equipo de gigantes de Tokio a jugar a scout de ellos y estuve ahí dos, tres años, cuatro años. Y después de ahí ya me fui con charros de Jalisco para estar en la oficina con ellos y fue cuando ya escribí un libro y el presidente... Estaba con los Yankees y con los Cubs de coaches de Ligas Menores también. Y luego ya el presidente me habló después de ahí para empezar a hacerlo el tema de las escuelas. Sí, pero la verdad que para mí ha sido muy fácil el no jugar béisbol. Me encanta jugar béisbol, no digo que no, pero al mismo tiempo es muy difícil para mantener físicamente el cuerpo para poder competir todos los días. Y esa parte se me hacía muy complicada todo el tiempo porque todo el tiempo tienes que entrenar muy, muy duro. Y eso fue un buen descanso para mí del poder no tener que entrenar. Sigo entrenando el gimnasio y todo, pero ya no tan duro. Ok, ahorita, digo, me acabas de comentar que estás también, ahorita vienes de jugar golf ahí. Vi una foto de que estabas con Canelo, con Eddy, está Jorge Cantú también, ¿no? Ah, sí, en un torneo de golf, sí. ¿Tienen algún club ustedes con Canelo, con Jorge? Lo vimos en el torneo del Canelo que tuvo allá en la Ciudad de México y estuvo muy divertido, la verdad, el torneo de golf. Ok, ya para ir cerrando el episodio, Edgar, un par de preguntas más. Me gustaría saber qué es lo que viene para tu carrera, dónde te ves en los próximos años, qué te gustaría hacer o qué metas traes ahorita en mente para seguir creciendo tanto como deportista, porque lo sigues siendo, y como comentarista. Pues mira, la verdad, ha cambiado mucho la manera de que yo veo. Yo, me encanta el béisbol, me encanta el deporte, obviamente, porque es lo que yo crecí, es lo que conozco, pero para mí, estoy también, para mí la parte del trabajo y de otras cosas, para mí me gusta mucho también hacer, estar haciendo negocio, estar haciendo diferentes cosas. Mi papá tiene muchos edificios y todo eso, y me gusta más estar en la parte del negocio, porque para ser un coach, la verdad, en estos tiempos, en Liga Mexicana es difícil, es difícil porque vives lo que te pagan cada vez. De coach, es difícil poder vivir como quieres vivir y estar en Liga Mexicana y estar dependiendo todo el tiempo de que te den un trabajo. Y luego en grandes ligas, yo me entremisaron una vez para ser un coach de los padres, pero vivir en Estados Unidos, siendo un coach también, pues está apretado, está apretado, la verdad, siendo un coach y poder jugar béisbol, y poder ser un coach de béisbol de un equipo. Entonces, las metas para, en el deporte, quiero seguir en Fox, porque me encanta estar ahí, me encanta ser comentarista, me encanta platicar de lo que me gusta que es el deporte, el béisbol, pero al mismo tiempo, metas, metas, todavía no las, en el deporte, deporte no las tengo, porque, pues, es difícil. Tengo una familia y tengo que poder darles una vida que quiero tener, entonces tengo que hacer otros trabajos que pueda generar más que lo que generaría en el deporte. Sí, de hecho, hace poquito me tocó entrevistar a Rolando Nichols también. Ustedes trabajan en conjunto, ¿no? Sí, sí, trabajamos en conjunto. Ok. Bueno, Edgar, pues aprecio mucho tu tiempo, y ya para ir cerrando el episodio, algo que siempre hago con mis invitados al final, pues como yo tiré varias preguntas, tírame una pregunta de lo que tú quieras, te la voy a contestar, y si un invitado anterior ya me la preguntó, pues vas a tener que elegir una diferente. ¿Cuál ha sido tu mejor entrevista? Uy, está difícil esa, han sido muchas, pero a ver, una en el tema de negocios, para ser imparcial, que no sea de béisbol, la que fue con el creador de Google Earth, el que desarrolló el software de Google Earth, él le vendió su compañía a Google, en ese entonces, ellos en esa compañía, se llamaba Intrinsic Graphics, ellos lo quisieron, fue tratar de encontrar las direcciones de todo mundo, o sea, no más como hobby, y eso le gustó a los inversionistas, y eso fue como que el gancho para que esa compañía, esa compañía tenía como que diferentes vertientes, una la compró Activision, que son las de los videojuegos, y la otra la compró Google, entonces el software que se llamaba Earth Viewer, Google le cambió el nombre a Google Earth, y pues eso fue el origen de Google Maps, entonces, fue como una conversación súper interesante esa. Ahí te quedaste congelado ahí. Ok, ya estamos de regreso, hay unos problemitas técnicos, te estaba contando por la historia esa de Google, y la última cosa, es que mi invitado anterior, te hace una pregunta, sin saber que tú ibas a ser mi invitado, y ahorita a ti te va a tocar hacer una pregunta a mi próximo invitado, que no sabemos quién es, Luis Fernando Carvajal, fue mi invitado anterior, él es un miembro de la Red Mundial de Suicidólogos, es experto en suicidología, tanatología, y aparte psicólogo, y él te pregunta, ¿cuál ha sido, o bueno, cuál es aquella experiencia que cambió el destino de tu vida? Pregunta profunda. ¿Cuál es la experiencia que cambió el destino de mi vida? Sí. Una pregunta, no, la verdad, no, no, podría decir que cambió cuando escribí mi libro, la verdad no lo escribí para hacer dinero, y no es lo que quería hacer, lo escribí nada más porque me entró la locura, y dije, ah, voy a escribir un libro, y lo escribí, pero cuando lo escribí, de estar en el béisbol, y estar con los Yankees, de coach, el presidente, el profesor leí mi libro, y fue cuando me dijo que si no podía ayudar para estar en el béisbol, si no hubiera escrito mi libro, yo creo que no hubiera estado a cargo del béisbol del país, y de ahí han salido muchas cosas, y ha cambiado toda mi carrera, de ser 100% todo el béisbol, a empezar a hacer otras cosas también que me gustaron y que estoy aprendiendo todavía. Ok, ok, qué curado, y qué pregunta te gustaría hacerle a ti a mi próximo invitado? ¿Qué se te hace que, qué es lo...? ¿Qué se te hace que, qué es lo...? Es más, mira, si quieres, ya lo dejamos así en pausa, pero al rato me la mandas por mensaje, para podersele preguntar al otro invitado, ¿te parece? Ya que la pienses más. Va, perfecto. Entonces ya pues para despedirnos, espero que la gente que se haya quedado escuchando, haya disfrutado mucho de este episodio con Edgar González, Edgar, ¿qué quieres agregar antes de despedirnos? No, gracias, que bueno, que no he escuchado tu podcast, pero lo voy a empezar a escuchar mucho, y siento que me gusta lo que estás haciendo, y voy a estar aquí pendiente de todo, y espero que pueda aportar algo, y que la gente pueda aprender algo de lo que ha pasado en mi vida. Sí, súper, saludo. Te voy a mandar ahí unos links de los que tú conoces, como Rolando Micos y otros de ahí. Y bueno, para los que están escuchando hasta el final, les mando un fuerte abrazo, no se olviden de compartirlo en sus historias, me pueden encontrar como arroba Luis Carlos Estrados. Edgar, ¿cómo te podemos encontrar? Arroba Edgar Glees Sabin. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias. Bye. Bye. Bye.